El calentamiento global que se ha vivido en los últimos años ha ocasionado estragos ecológicos a nivel mundial. Hace 18 días, la Amazonía, localizada entre varios países sudamericanos, entre ellos Colombia y Brasil, arde debido a los incendios forestales que se han registrado y que han costado la vida de miles de animales. Pero esta no ha sido solo la causa del deterioro ambiental. Los dirigentes políticos de Brasil presionaron al pueblo a sembrar dándoles dinero por estos cultivos. Esto acaeció a romper el bosque que no produce comida y esa presión antropomórfica es la que genera la actual emergencia. Así lo indicó el biólogo y ambientalista experto en el tema, Miguel Ángel Sierra. Lo que está ocurriendo realmente en el Amazonas es el arcabose causado por una presión política que tiene el gobierno actualmente frente a avanzar en agricultura desde el punto de vista de creer que es la única manera de poder aumentar la productividad de un país. Y esas políticas neoliberales no son conscientes de que lo que ha mantenido al Brasil y lo que ha mantenido a Latinoamérica en sí ha sido el Amazonas. En el fondo, con lo que está ocurriendo actualmente, hay incendios hasta en Alaska, en Groenlandia. O sea, todo el mundo ha estado muy caliente y los impactos humanos, o sea, la parte antropomórfica que se genera son mucho más, característicamente mucho más fuertes si lo usamos en el momento. Entonces, lo que está ocurriendo en el Amazonas es el globo de todas las manas de malas acciones, tanto de lo pasado como lo presente. Pero el daño no solo se evidencia en el pulmón del planeta, sino que el río Guatapurí en Valledupar ha disminuido su cauce y estaría en peligro en desaparecer en los próximos cinco años. Todo lo que ocurre sistemáticamente por el recalentamiento global es mecánicamente atribuible a todo lo que ocurre. El páramo es nuestro dispensario de agua para el río Guatapurí y el páramo hoy está recargado de animales y de personas, de humanos. En la medida que las personas se acomodan en el páramo, porque es donde más pastos hay, por donde más capacidad hídrica ocurre, la capacidad de retención de agua se disminuye. Eso es como ir acosando a alguien, como hacerle acoso sexual a alguien. O sea, en la medida que usted pierde la capacidad de defensa, va a terminar disminuido lógicamente. En este caso, la capacidad hídrica se ha perdido. Entonces, la retención, las gotas, las micro gotas que producen los páramos, que se convierten en litros de agua, que convierten eso en lechos de agua en los ríos, ya hoy no es lo mismo. O sea, el río Guatapurí está disminuido hace más de 15 años y cada vez va a seguir disminuyéndose lentamente. O sea, dentro de muy poco tiempo ya no vamos a tener agua en el río. Como está la situación, en 5 años nosotros ya no tendríamos agua del río Guatapurí. Porque el problema, le repito y le reitero, es arriba en el páramo. Entonces, mientras no seamos capaces de biorecuperar la base que nos permite higroscópicamente tomar agua, no vamos nosotros a poder hacer que el río tenga más agua. Entonces, mayor temperatura, mayor sequía, mayor pérdida de humedad y menor cantidad de agua dispuesta para el río. Pues yo pienso que hay que organizarse, que hay que replantear las cosas, que no necesariamente todo está puesto desde el dinero. Hay voluntad. Y el tema de la voluntad tiene que ver desde la comunidad, desde los que habitamos, no común y silvestre, hasta desde las cosas del orden político. Entonces, a las autoridades simplemente hay que replantear, dejemos de pensar desde lo económico, lo político, si hay que pensar en lo ambiental. Hola, Valledupar. Te saluda a tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En educación, me comprometo a ser el primer vedor desde la corporación municipal a que los recursos gratuidad se inviertan de manera prioritaria. No me parece justo que en una sola institución educativa, esta administración haya invertido más de 3 mil millones en un auditorio, cuando con esos recursos hubiéramos solucionado más del 90% de las problemáticas que tienen las demás instituciones educativas, tanto en casco urbano como en el sector corregimental. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.